Así de este modo quedaba inaugurada la calle Alem, esta arteria principal de la ciudad que contó con una obra de repavimentación, luminaria LED y señalización nueva a través de la gestión de Martín Gil. Esta obra que tenía previsto realizarse en 25 días, pero que tan solo se realizó tras 10 días de trabajo intensivo, Martín Gil declaraba que esta arteria tiene un enorme potencial con organismos públicos y locales comerciales. Con la recuperación de las condiciones generamos la posibilidad para que siga creciendo así decía el mandatario, quien también recordó que ya no sabíamos con qué bachear porque tapábamos un pozo y aparecía otro, pero decidimos afrontarlo y en tiempos de crisis hace falta hacerlo con ingenio. En este sentido, él recalcó que esta obra que fue planeada por 25 días se realizó en tan solo 10 y que tiene que ver con la repavimentación, la señalítica y la luminaria LED que se ha colocado para darle un mayor auge a esta tan transitada calle. Villamaría es una ciudad pujante y emprendedora y el motor de su crecimiento no está en sus dirigentes, sino en su gente, en su comercio, en su industria. Por eso pudimos hacer que la ciudad no se detenga aún con viento de frente, concluía el mandatario. La intervención comenzó el lunes 14 de enero con el frenazo de la carpeta. La empresa adjudicataria de la licitación instrumentaba a través del Instituto Municipal de Inversión, Pablo Augusto Federico S.A., realizó esta tarea de a tramos de 2 metros de ancho. Luego los trabajos continuaron con la reparación de las bases con el correspondiente saneamiento, reparando sectores que se encontraban dañados después del inicio de instancia de asfaltado. Es así como se acaba de inaugurar la repavimentación de la transitada calle Alvear aquí en la ciudad de Villamaría en la gestión de Martín Gil. Gracias por ver el video.